Fue difícil para mí al inicio porque es música densa, es música densa. Rush fue, por ejemplo, me pasó eso con Rush. O sea, me decían a mí, oye, tú que eres baterista, tienes que escuchar a Rush. Y te lo saben esto, la primera vez que los escuché. O sea, detecté que el baterista estaba haciendo cosas bien padres. O sea, para mí imposibles. Sí, en otro nivel. En otro nivel, pero no sé. Como que el rock progresivo es así. O sea, como que cuando vienes de un mundo de música muy melódica, como Beatles, como este asunto del pop mundial y de los hits de la radio, y de repente te topas con bandas que son muy complejas. Digo, te pueden enamorar desde el inicio, pero con Rush me pasó curiosamente eso como que... Algo no cuadrado. O quizás haya sido que en ese momento de mi vida estaba escuchando otras cosas muy distintas. O sea, estaba escuchando rock en español, pues. Sí. O sea, que era muy diferente. Entonces, ya para la tercera escuchaba que le di. No, no, ya me fui. Y es un romance que no ha terminado. O sea, me encanta. A mí, yo tengo la curiosidad de por qué no me gusta a mí David Bowie. Por qué no me termina de encantar. Ok. Y probablemente lo que hacíamos, lo que hicimos ahorita con lo del ejemplo de la voz. A lo mejor es por eso, pues. Porque a mí, o sea, como no lo veo tocar un instrumento, como no lo veo ser partícipe de algo más. Y solo se basa en la calidad vocal. No sé. Como que hay algo que yo me pregunto. ¿Por qué no conecto con David Bowie si es tan renombrado, es tan ícono, participó con Queen? No soy, no soy quien para hablar de David Bowie, ¿no? Porque es, no, fíjate, Uwe lo ubico perfectamente. Por supuesto que sé quién es. Y hay canciones de él que me gustan mucho. Pero también no soy fan de Bowie. Pues, o sea, me gusta, me gusta, me gusta lo que hizo en los ochentas. Me gusta mucho una canción que se llama Blue Jean. Me fascina. Esa canción se me hace muy, muy buena. Let's Dance. O sea, rolas que sacó en los ochentas. Y se te enteras, este, también tiene la de The Man Who Sold The World. Pero, vaya, no tengo más de... Es como lo que decías de Guns N' Roses. No tengo más de cinco canciones de David Bowie que me fascinen. A lo mejor sí son cinco. Y ya. Pero, por ejemplo, The Rush, me fascinan discos enteros. Pues, o sea, es como... Para mí la prueba esa es... No, pues este, no, y este, y este, y este. Igual Beatles. O sea, este, no sé, no sé, está este asunto del... Igual si alguien es a fan de David Bowie, me puede decir en los comentarios qué puedo escuchar de él o qué contexto hay detrás que a lo mejor no entiendo. A lo mejor hay algo como un movimiento artístico. Hay que reconocer un gran aporte de él como ícono del rock que es, ¿no? O sea, también fue una persona muy atrevida y mutó bastante, ¿no? Tanto en imagen como en estilos musicales, ¿no? Sí es alguien así que como que, o sea, ¿con qué va a salir este vato en el siguiente disco? No sabías, pues, o sea, es el camaleón del rock, ¿no? O sea, me encanta su figura, o sea, el cómo se ve, este asunto de que tienen un ojo de otro. De repente bien elegante, bien, bien, o sea, sí, pero... Es exótico, ¿no? Musicalmente, pues sí. Es exotiquismo, era lo que mantenía la intriga. Un poco raro, encantadoramente raro, ¿no? Sí. Pero no sé... Como Steve Tyler, ¿no? Con la bocota ahí. Sí, con el defecto sublimado, decía un profe, un profe, este, muy querido. Bueno, no sé, este, volvemos a lo mismo. Hay algo que quizás no podamos explicar del todo qué es, pero una razón que nos engancha con alguien o no nos engancha con alguien. Pero no rechazamos la calidad del trabajo. No, 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 ahí siempre hay que reconocer, ¿no? Sí, creo que el asunto con Bowie es que es más letrístico. ¿Cómo pasaba con Bob Dylan también, no? Eso te iba a decir. A mí me pasa lo mismo con Bob Dylan y me van a matar varios amigos míos. Pero yo, por ejemplo, rolas de Bob Dylan que me duelen, que igual no puedo, no paso de cinco, pero hay una cuestión ahí. Es un poco, no los estoy comparando para nada ni poniendo uno al nivel del otro. Es lo que pasa más o menos con Joaquín Sabina. Lo que me pasa con Bob Dylan es lo mismo que me pasa con Joaquín Sabina. Ok. O sea, sus letras, tanto de uno como otro, son geniales. O sea, no desperdician espacio. O sea, son escritores. O sea, saben, saben escribir. Tienen un gran oficio y gran talento, gran vocación. Pero sucede que yo soy mucho más musical. Sí, cuestión de, o sea, son buenos de tristes, pero no está por intérpretes. O sea, si la melodía, no, y pueden ser, quizás son excelentes intérpretes también, pero si a mí, para mí es un asunto de la canción. Ok. A final de cuentas, si la melodía no me enganchó, va a ser muy difícil que me guste la canción. O sea, prefiero eso antes que cualquier otra cosa. Entonces, para mí. Y también lo mejor para la canción. No porque no me gusten las cosas simples. O sea, hay mucha simplicidad en Beatles a veces y me fascinan. Pero, por ejemplo, musicalmente, Bob Dylan no tiene algo que me haya enganchado. O sea, siento que la música es más bien un medio para exponer el verdadero talento o el talento más fuerte de Bob Dylan, que son sus letras. Hasta eso, que te voy a decir una cosa, me gusta cómo canta. O sea, su voz rara me agrada, me agrada mucho. Sí, tiene onda, me gusta. Pero siento que es más... Vaya, la música de Bob Dylan está en sus letras, no en sus rolas. No en... Son realmente, me parecen muy simples y no lo digo de mala manera, ¿no? Pero de repente como que ya... Hay otros ingredientes que yo sigo más, ¿no? O sea, que me enganchan un poco más. Digo, no quiero decir que Bob Dylan... Bob Dylan es Bob Dylan. Y tampoco me necesita, ni necesita mi aprobación. O sea, igual Joaquín Sabina. Es algo similar, Joaquín Sabina. O sea, yo lo leo y me encanta, pues, o sea... Y Manzanero también. Bueno, Joaquín Sabina es como un poco más... Manzanero es romántico. Joaquín Sabina es un vago, pues. Es un vago. O sea, es... Es de repente... Es un vividor y de repente es un ángel. O sea, está muy padre. Pero yo siempre me guío más en sí por la música. Y con Joaquín Sabina también me parece que sucede eso. Que sus canciones son más... O con Jorge Drexler también sucede eso. No, no. Jorge Drexler es otra cosa. También depende, ¿no? Ahí sí con Jorge Drexler yo te puedo decir que hay una propuesta musical que a mí me resulta interesante. O sea, melódica. O sea, escucho cosas melódicas que me jalan. O sea, sí. Es otro tipo de onda. No quiero decir... Supo mantener ambas corrientes. No quiero decir que uno sea mejor que el otro. Y no creo tampoco que sea un asunto de que... Ah, es que este lo hizo mejor que el otro. O sea, es simple y sencillamente gusto personal. O sea, sintonizas o no sintonizas con algo. Porque obviamente... Pues Jorge Drexler tiene un Grammy, ¿no? Bueno. Sí. No, un Grammy, un Oscar a producción musical. Y no te estoy diciendo que Joaquín Sabina no componga melodías excelentes. O sea, y nos dieron las 10. Es una canción que tiene una melodía poderosísima que todo el mundo se sabe. O sea, hasta los que no les gusta se la saben. O sea, es muy bueno. O sea, pero no sé. Musicalmente yo busco como que otra... Algo más, un poquito más... No sé. Quizás un poco más experimental. Quizás un poco más atrevido con ciertos elementos, ¿no? O sea... El Tiny Desi Jorge Drexler a mí me encanta. No lo he visto y tengo que verlo. Está muy bueno. Toca una rola de silencio. Es muy creativo, muy creativo. O sea... Es que, bueno, él es un gran referente en lo que tenemos, yo creo, en Latinoamérica. ¿No? Yo creo que de los personajes más... Me voy a atrever a decirlo. Sin ser todavía tan mediático. Porque no lo es todavía. Infravalorado. Me parece infravalorado y este... Pero es... Yo siento que es de los artistas latinoamericanos para mí más importantes de la actualidad. O sea, este... Qué bueno que está Jorge... O sea, qué bueno que hay un Jorge Drexler, pues, ¿no? Sí. Y qué bueno que está colaborando con artistas también del gremio, ¿no? Que están tratando de exponenciar ese... Sí. Esa esencia. Esa esencia. Que tiene rato, ¿eh? Con este asunto. Lo que pasa con él es que yo siento que ha sido más como un artista de culto. Pues, o sea, los que lo siguen, lo siguen, pero con todo. O sea, son mega, mega fans, ¿no? Pero no, el tipo es muy bueno y hay muchos, ¿no? Hay muchos así que valen mucho la pena. Bueno, nuestro camarada también ahí, el David Aguilar, a mí me parece genial. A mí el David... Lo admiro mucho, me gusta mucho. O sea, tanto musicalmente como su pluma. O sea, en las dos hace cosas que... O sea, qué onda, ¿no? El Miguel Insunza también está haciendo cosas interesantes. Bueno, es cuestión de buscar, ¿no? Dentro de este mundo... Ellos mismos se llaman roleros, ¿no? O sea, hay cosas muy interesantes.